Wester también salió, adentro Facundo y adentro... Partidos y cuatro goles, dos asistencias. Y es el que recibe la pelota, levanta la cabeza, se la pide Mitoma, ahí viene para Mitoma. En el pique, perdió la posibilidad de recepcionar. Dank, de primera a Lantei, que va del otro lado. Buonanotte con March, ya le pasa al freno, viene al área, se hace intocable, toca para Buonanotte. Buonanotte, por arriba del ángulo, saque de meta para el Fulham. Esa dinámica, esa constante rotación y la característica de los jugadores de adaptarse a la necesidad. Lantei... Acá Alistair, se la pide un dab y se va, ahí está un dab, para mí está bien, un dab para Buonanotte, gol. Anulado por posición de un dab, que habrá que revisar. Qué linda acción, lo cierto es que en el Brighton vamos a ver cómo termina... ...la tercera victoria consecutiva en casa. Gol anulado, correctamente anulado por posición adelantada de un dab. Pasa Lantei. Se la hacía rebotar Tim Rimm. Y toma, gana Kenny Tete, se equivoca en el pase atrás. Y se la sacó un dab a Buonanotte. Vinicio. ¿Qué le puedo decir? La pelota que viene con Robinson. Caicedo viene para Buonanotte. Seguramente van a ir seis o siete minutos. Caicedo viene para un dab. Fav, Isadiop, Rimm, Solomón, Solomón, Robinson. Va a quedar un minuto al partido, viene McAllister, la pone del otro lado para que corra Solimarch. Gana bien Leno. Buonanotte. Moises Caicedo. Final. Y así quedó. Y así quedó, Gise. Ha ganado el Fula. Go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. Go the distance, you can run the mile. You can watch fun.